Malas palabras, pero entre Ontaneda y Gerardo Gordillo, el guatemalteco manejan bien el bloque posterior. Hoy mostraron mucha solvencia cuando fueron requeridos, por eso decimos, sacan adelante el partido, o lo sacaron adelante, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero aún hay partido. Creo que ha entrado bien el guatemalteco Gordillo, bastante firme en la zona de atrás. Tiene biotipo. Tiene biotipo de central, así es, creo que arropado y en bloque, todo atrás, siempre va a responder. Ah, no, Gerardo Gordillo. John Montaneda, el 3. Y su compañero es justamente Gerardo Gordillo, con el 20. La escoba de este equipo, el que se encarga de que nada llegue a la defensa, es hoy. Un complemento, se nota que hay un trabajo, no es un equipo candidato, porque se vaya a entender mal, malas palabras. Pero, entre Ontaneda y Gerardo Gordillo, el guatemalteco, manejan bien el bloque posterior. Hoy, mostraron mucha solvencia cuando fueron requeridos, por eso decimos, sacan adelante el partido, o lo sacaron adelante, sobre todo en los primeros 45 minutos. Pero aún hay partido, resta camino por recorrer. Seguramente, veremos un 9 de octubre punzante, volcado al ataque. Pero debe mantener esa tranquilidad, igual forma, el orden, tener paciencia para trabajar el compromiso en el segundo tiempo. Y encontrar el camino, primero, que les permita generar una situación para conseguir el gol. Bueno, Gerardo Gordillo, John Montaneda el 3. Y su compañero es justamente Gerardo Gordillo con el 20. La escoba de este equipo, el que se encarga de que nada llegue a la defensa, es hoy, sobre todo en el juego en ofensiva. Y es ahí en donde Gualaseo logró, sí marcar de manera adecuada, pero no refugiado completamente sobre el arco de Walter Inostrosa, como sí pasó en buena parte del juego contra Liga, como sí pasó en buena parte del juego contra el propio Emelec en condición de local. Hoy Gualaseo tuvo un ordenamiento importante en su línea de defensa, acompañada del buen criterio de recuperación de pelota en la zona de mitad de cancha, en la zona de medio campo, con Jorge Gondo. Empate, formidable, que le cae súper bien al Gualaseo, y entiendo que hay festejo ya por este resultado, que es histórico obviamente en Guayaquil. Primer punto de visita, formidable, termina el encuentro, 1-9 de octubre, 1-Gualaseo. Termina el partido con el empate de Gualaseo, que se trae ese puntito de retorno acá, hasta la provincia de la Soa y hasta el Campo. ¿Qué es lo que se vive en la ciudad de la Soa y hasta el Campo? ¿Qué es lo que se vive en la ciudad de la Soa y hasta el Campo? Malas palabras, pero entre Ontaneda y Gerardo Gordillo, el guatemalteco manejan bien el bloque posterior. Hoy mostraron mucha solvencia cuando fueron requeridos, por eso decimos, sacan adelante el partido, o lo sacaron adelante, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero aún hay partido. Creo que ha entrado bien el guatemalteco Gordillo, bastante firme en la zona de atrás. Tiene biotipo. Tiene biotipo de central, así es, creo que ha arropado y en bloque, todo atrás, siempre va a responder. Bueno, Gerardo Gordillo. John Montaneda el 3. Y su compañero es justamente Gerardo Gordillo con el 20. La escoba de este equipo que se encarga de que nada llegue a la defensa. Calma a la medida que vamos a analizar, porque es verdad que Gordillo es un gran partido. Creo que Leonardo Banegas ha leído muy bien de los cuatro partidos que ha jugado tres. Me gustó con el Cuenca, para mí mereció más con el Cuenca. Lo perdió por el rol del árbitro. Lo perdió por el rol del árbitro, así es. No me gustó con Kumbaya, para nada. Me gustó con Liga y me gustó con Emelec. Así que yo creo que en tres de los cuatro partidos ha sido superado solo en uno, si me preguntan netamente. Entrando ya un poco más a lo del juego y a qué futbolistas están sacando alguna diferencia. Bueno, las conducciones de Vergés, que manejando ataques de Guadalceo lo está haciendo muy bien. Y además un futbolista que sin pelota se suma como un interior más. ¿Pero qué va a Vergés? ¿De interior? No, Vergés, no, un número 10. De todocampista. No aparece en todos lados. Lo que está haciendo Vanegas es deshuntarlo como interior, con Felipe Ávila. Cuando repliega, es bueno. Es bueno porque sabe las limitaciones de su equipo y sabe que tiene que ocupar bien espacios. De ahí ya mencionamos a Góngora. Yo no sé, operaciones, distribuyendo bien la pelota, muy buen posicionamiento. La verdad es que fue una grata sorpresa. De ahí, creo que ha entrado bien el guatemalteco Gordillo, bastante firme en la zona de atraso. Tiene biotipo. Tiene biotipo de centrales y creo que ha arropado y en bloque. Porque todo atras siempre va a responder. De ahí, por izquierda, Jonathan Mina. Yo lo pedí a Jonathan Mina ya de titular antes de Jafarías. La verdad es que en Católica no se pudo mostrar, pero en el cuenca demostró ser un futbolista de muy buenas condiciones físicas. Es lateral. Lateral. Y de ahí por derecha, Mesa, entró bien, no desentonó. Malas palabras, pero entre Ontaneda y Gerardo Gordillo, el guatemalteco, manejan bien el bloque posterior. Hoy mostraron mucha solvencia cuando fueron requeridos. Por eso decimos, sacan adelante el partido. O lo sacaron adelante, sobre todo en los primeros 45 minutos. Pero aún hay partidos. Creo que ha entrado bien el guatemalteco Gordillo, bastante firme en la zona de atraso. Tiene biotipo. Tiene biotipo de centrales y es creo que arropado y en bloque. Todo atrás siempre va a responder. Ah, no, Gerardo Gordillo. John Montaneda, el 3. Y su compañero es justamente Gerardo Gordillo con el 20. La escoba de este equipo al que se encarga de que nada llegue a la defensa es hoy. Gerardo. John Montaneda. Seguro yo tenía acá como Gerardo. Ah, no, Gerardo Gordillo. John Montaneda, el 3. Y su compañero es justamente Gerardo Gordillo con el 20. La escoba de este equipo al que se encarga de que nada llegue a la defensa es... Hoy, el partido de Gualaseo en un principio, yo lo veía al equipo de Vanegas animado a jugarle de igual a igual a 9 de octubre. Lo sentía de esa forma. 9 de octubre nunca pudo tomar claramente la iniciativa del juego. El control de la pelota, sí. Pero un control que no termina siendo una verdadera ventaja, sobre todo en el juego en ofensiva. Y es ahí en donde Gualaseo logró, sí marcar de manera adecuada, pero no refugiado completamente sobre el arco de Walter y Nostrosa, como sí pasó en buena parte del juego contra Liga, como sí pasó en buena parte del juego contra el propio Melec en condición de local. Hoy, Gualaseo tuvo un ordenamiento importante en su línea de defensa, acompañada del buen criterio de recuperación de pelota en la zona de mitad de cancha, en la zona de medio campo, con Jorge Gondo. Empate, formidable, que le cae súper bien al Gualaseo. Y entiendo que hay festejo ya por este resultado, que es histórico obviamente en Guayaquil. Primer punto de visita, formidable. Termina el encuentro, 1-9 de octubre, 1 Gualaseo. Termina el partido con el empate de Gualaseo, que se trae ese puntito de retorno acá, hasta la provincia de la Soa y hasta el campo.